¿Qué es la restauración de Petroleros? Lamentablemente se dio a través del consenso de nuestro pueblo a través de las urnas. Y que tiene que ver más con errores propios del espacio nacional que de la fortaleza del enemigo, porque el enemigo ha sido históricamente fuerte, siempre lo es y está a la espera de nuestros pifes y fundamentalmente de nuestros fraccionamientos para avanzar. Y en función de lo que se tenía, yo creo que sí hay un dato insólito en esta restauración oligárquica, además, digamos, de las urnas. Hemos tenido gobiernos oligárquicos durante las décadas trágicas del 80 y del 90 también a través de las urnas. Pero un hecho singular que tiene que ver con que los ministerios están ocupados lisa y llanamente por ejecutivos de las transnacionales. Digo, ha tenido históricamente la oligarquía en la Argentina una estrategia de actuar detrás de las malinas, digo, de poner representantes o caras visibles, pero en este caso están lisa y llanamente jugando en el terreno de la política, dispuestos a jugar en el terreno de la política, de hacer política y aplicar el plan liberal con el consenso de las urnas. Y lamentablemente esto sucede como si fuese un hecho natural, cuando es profundamente trágico. Lo que sí es natural es la aplicación de toda la serie de políticas de destrucción lisa y llana del movimiento nacional. Yo creo que la tragedia más grande que vive la Argentina en la actualidad, Tommy señaló algunas de las medidas de destrucción de la industria nacional, desocupación, que significa, además, disminución de la capacidad de negociar por parte de los trabajadores en las paritarias, bajas de salarios, devaluación brutal, inflación, toma de deudas. La brutalidad lisa y llana del precio de los alimentos cuando la gente tiene que morfar. Acá estamos discutiendo porque muchas veces los sectores de medios bajos de las clases ilustradas nos damos el lujo de discutir sobre un montón de variables cuando está en juego la pervivencia de la clase trabajadora y del pueblo humilde que lisa y llanamente no pongo. Y en este sentido, digo, frente al panorama profundamente trágico y desolador, yo suelo ser una optimista en el sentido de que creo profundamente en la vitalidad de las organizaciones libres del pueblo y fundamentalmente de los trabajadores. Y tengo fe en que algo va a comenzar a revertirse, los trabajadores se están moviendo en la Argentina de manera atomizada, digamos, sin haber logrado todavía una unidad de acción, pero hay muchas cosas alentadoras que están pasando en términos, digamos, de ir más allá de la resistencia al modelo de ajuste. Y en este punto se abren los desafíos, digamos, algo de lo que yo suelo hacer bastante hincapié, que tiene que ver con el desafío de la unidad nacional. Digo, difícilmente salgamos de este atolladero en el que estamos y no logramos hacer confluir todos los sectores nacionales que están en contraposición más o menos, nos gusten más o menos con el enemigo nacional. Digo, unir todas las fuerzas sociales a la actualidad. Y si yo no mate, ¿por qué? Porque el debate de la conducción no es un debate filosófico, no es una discusión de café. La conducción es o no es. Y yo el otro día le comentaba a unos compañeros, cuando le pedían a gritos en las puteadas al movimiento obrero, la huelga general. Digo, hasta hace un año se le fijaba con huevo y platillo que lo saquen a patadas en el culo del Frente Nacional. Hoy se les pide la responsabilidad y la vanguardia del proceso de resistencia de la Argentina. Entonces yo decía, le hice llanamente. A ver, en términos de la conducción. Si Cristina conduce, que es el debate de la actualidad que lamentablemente hace que los compañeros estemos a los tiros. Llama a los trabajadores y decreta la huelga general. Si la hacen, conduce. Si no la hacen es porque Cristina no conduce a los trabajadores. Si es una figura fundamental en términos electorales. Ahora, ¿quién es el que conduce? El que toma decisiones y esas decisiones se acatan. Y la conducción, lice llanamente, viene en la práctica. No es un debate. Se ejerce o no se ejerce. Y en ese sentido, en la actualidad, en el campo nacional desperdigado, que la posibilidad de encontrar hasta la actualidad un centro neurálgico de unidad necesario para combatir el medio nido antinacional, hoy, digamos, no está clara la cuestión de la conducción. Y por otro lado, el debate de la conducción que se decida a conducir la heterogeneidad. Porque el movimiento nacional, que es sinónimo de pueblo, es profundamente heterogéneo. Entonces, ¿vos qué necesitás? Y necesitás la cintura política para conducir a todos. A los propios, pero además a los anjenos. A los que te gustan más, menos, o más o menos. ¿Y con esto qué quiero decir? El debate actual parte aguas de la Argentina actual, para mí tiene que ver con la unidad de todos contra la oligarquía gobernante. Todos. Que nos gusten, reitero, más o menos. Se hayan mandado más macanas o menos macanas. Todo lo que se pudo dividir en la Argentina ya se dividió y el resultado es la oligarquía comandando los resortes básicos del Estado. ¿Y qué quiero decir todo contra la oligarquía? Que en Argentina, en la actualidad, vuelve a ponerse en el centro del debate, la discusión histórica del movimiento nacional. Sucedió en los últimos años, digamos, varias cuestiones del debate político en relación sobre todo a caracterizar al kirchnerismo, diferenciarlo del peronismo, donde había muchos actores que tenían una concepción de que nosotros llegamos a la política y que la política empieza hoy, borrando 200 años de luchas por la liberación nacional. Lamentablemente digo, malas enseñanzas de la historia reciente. Yo creo que hay dos cuestiones vinculadas al debate del campo nacional que tiene que ver con haber perdido la derrota por la historia o la derrota por la cultura. Que le decía hoy a Néstor, insisto siempre, los argentinos la perdimos por el relato liberal, pero además por el relato liberal de izquierda. ¿Qué tiene que ver fundamentalmente con esa idea de que llegamos nosotros a la política? El 2003 empieza la historia del argentino. Cuando el 2003 era un eslabón en 200, si me atrevería a decir, 500 años de avances y retrocesos del movimiento nacional. Y después otra deuda del debate del movimiento nacional, que yo creo que hizo mucho daño en los últimos años, que tiene que ver con cuál es el sujeto político fundamental del proyecto. No voy a hablar de ninguno. Si un pibe que no come del primer año de vida hasta los tres años, tiene daños irreparables en su funcionamiento en torno al colectivo social. Entonces, centralidad de las organizaciones libres del pueblo, protagonismo obrero, programa de emancipación nacional. Gracias.